Los Románticos de América Los Bibis Los Bibis ¡Tespiro! Los Bibis 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, buenas noches, somos amigos de Salud Moitas de Este, estar ahí con todos ustedes. Pero antes de continuar con la música romántica, queremos ser muchas agradecidas a las mujeres. Que les parece que apretamos las manos, todo el mundo, las manos, las manos, las manos, las manitas, las manos, ahí atrás, en medio, hasta atrás, un saludo a las manos. Que les parece que somos un pueblo, salmítase. Saludos a todos los amigos que están transmitiendo esta noche completamente en vivo para todos ustedes. Vamos a cantar a todos juntos esto. Esto es el día de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias, es un placer estar aquí con ustedes en esta bonita posada. Y bueno, pues rápidamente quiero que les demos un fuerte, caluroso aplauso a toda la familia Lara Miranda en esta octava posada, que son los culpables, que estén aquí los románticos de América, los mimis. Para la familia Lara, fuerte, fuerte el aplauso. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar en esta primera etapa musical, a sus amigos, los mimis, un gusto estar aquí con ustedes. Los invitamos a cantar, a bailar esto, esto que dice así. ¡Gracias! 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 Enredado por tu corazón Por esta pasión en cadera grande De sufrir Por tus caderas Enredado por tu corazón ¡Gracias! Estamos en la primera, primera etapa musical. Espérate, espero que no te vayas ahora. Vamos a mandar también un saludo a todos los amigos que están siguiendo la transmisión. Escribanos de dónde nos están mirando y les vamos a mandar un saludito a todos ustedes. Muchas gracias a Roy, a Cristi Hernández, a Miriam Martínez. Un saludo también a Granado Silvia. Escribanos de dónde nos están viendo. A Vicente, a Jesús, a Alberto López, también a Sofi Granados, a todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Hasta allá también a Tuzampa Hidalgo. A todos los lugares bonitos que nos están mirando. Estamos en una posada aquí en este bonito país de México. A todos los lugares. Algo de lo que vivimos tradicionalmente aquí en este bonito país. Nosotros seguimos con más música. Hay saluditos ahí adelante. Ahí está Chabelo y el japonés. Hay saluditos ahí adelante. ¡Suscríbete! 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 presente el sexo femenino, enhorabuena que bueno, es un placer, y bueno pues vamos a continuar con más saluditos que nos están haciendo llegar, con todo el saludito público que está aquí con nosotros, muchos amigos se encuentran en esta noche, y rápidamente saludos a la familia Rosales Lara de parte de nuestro buen amigo el sobrino Daniel, y tiene el tema de vestida de blanco, no sigas llorando 100% viris, saluditos por ahí, Vito vamos a continuar con otro bonito tema, los invitamos a cantar, a bailar, a disfrutar esto esto que dice así ¡Suscríbete al corazón! back al corazón 3 מע ẹn f Debe ser un salto, no dejarlo ir Y si alguien congeló, al fin en su corazón Canta corazón, ríe el corazón Ríe el corazón, ríe el corazón No hay más triste Ríe el corazón, amé el corazón Y si alguien congeló, al fin en su corazón Y si alguien congeló, al fin en su corazón Canta corazón, ríe el corazón Canta corazón, ríe el corazón No hay más triste Canta corazón, amé el corazón Y si alguien congeló, al fin en su corazón Y si alguien congeló, al fin en su corazón Canta corazón, amé el corazón Y si alguien congeló, al fin en su corazón En esa bonita posada, la presencia del maestro Manuel Martín Purgos Medina Presente en esa bonita posada Ahí se los vamos a dejar tantito Mejor conocido, nada más y nada menos como Pongan atención ¡Vamos! ¡El pescado! ¡El pescado! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para Juan Marvel De la cruz de su esposa En 3 años Bueno, mi mamá, ¿qué vamos a traducir? Una felicitación para Juan Manuel De parte de su esposa, cumpleaños, felicidades Con mucho gusto, vamos, no más Gracias a ti, no hay como tiene mi amigo bonito Gracias a ti Vamos a dedicarla para todas las personas Que piensan casarse próximamente A ver, ¿qué piensan casarse próximamente? Bueno Bueno, para todos ellos Que piensan casarse No saben la que se van a meter Pero bueno Bueno, yo les digo, ojalá que les guste esto que sea Para ustedes Con mucho cariño Bueno, yo les digo, ojalá que les guste esto que se van a meter a la luz de su esposa Bueno, yo les digo, ojalá que les guste esto que se van a meter a la luz de su esposa Bueno, yo les digo, ojalá que les guste esto que se van a meter a la luz de su esposa Y yo les guste esto que se van a meter a la luz de su esposa Bueno, yo les digo, ojalá que les guste esto que se van a meter a la luz de su esposa Bueno, yo les digo, ojalá que les guste esto que se van a meter a la luz de su esposa Y yo les guste esto que se van a meter a la luz de su esposa La bendición de Dios 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 La bendición de Dios